Música Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver 3 avistamientos perturbadores en las alcantarillas por parte del Papu de Dross. Sin más que decir, comencemos. Hmm. Los siguientes minutos serán extremadamente desagradables a la vista. A la verga. Se trata de un valioso testimonio de que la biología encuentra sus caminos. ¿En qué sentido? Quiero saberlo. Hay alcantarillas. Ah, bueno. El inframundo de la vida real. De las ciudades. Bajo la civilización, la sopa de cultivo de desechos e inmundicia se mezclan y regurgitan en burbujas. Ah, no. Estaba en mil... La cochambre... Voy a pagar el premio en cuando pueda, señores. Para algunas de las criaturas más sórdidas y monstruosas de la ficción. ¿Cómo cuáles? Entonces, ¿qué harías si te dijese que hay gente real que asegura haber conseguido nuevas formas de vida explorando el laberinto de alcantarillas bajo sus casas y sus ciudades? Hmm, puede ser. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres metrajes que prueban que las cloacas, lejos de ser lugares desolados, son reinos oscuros donde formas de vida se desplazan en lugares olvidados. Algunas de ellas, se dice, siquiera han sido catalogadas. Bueno, es verdad. ¿Cuántas cosas se dan atintos en que uno sepa cuáles que existieron alguna vez? ¡No! Coño, esta vaina me da caga, es una cueva de esas. Si ves los planos, te darías cuenta de que el sistema de alcantarillado bajo cualquier ciudad, en especial las grandes metrópolis, es muy enorme, son un laberinto. Y son del tamaño de la ciudad. Y he aquí un dato absolutamente terrorífico y real. Las construcciones cloacales son tan complejas, entrevesadas y antiguas, que a veces los planos originales se pierden. Por lo cual, básicamente hay pasajes, recovecos y túneles, que ya nadie sabe que existen. Eso pasa en todos lados. Por eso, a veces, se utilizan robots para explorar qué hay abajo. A la verga, eso es pesado ahí. El siguiente metraje fue tomado por la compañía proveedora de agua del gobierno británico, llamada United Utilities, hace aproximadamente 20 años. ¿Hace 20 años que lo tomo? Su duración original sobrepasa la hora, por lo cual acá tienes una versión bastante resumida de uno de los paseos de un robot de exploración. Vamos a ver cuál. Ah, ya, este es donde docean a Amy Cookie, ¿no? A la verga. Sí, la docearon, señores. Docearon a Amy Cookie. Las alcantarillas son tan terroríficas que la criatura con la que se topó este robot no tiene que ser necesariamente un críptido ni nada desconocido. Un mono. Y eso tampoco le quita peligrosidad. La probabilidad de que tenga rabia es inmensa. Y corren debajo de tu calle o debajo de tu casa. Ah, la verga. Muchas veces estos animales son los responsables de los ruidos extraños que se cuelan en nuestras casas. Ay, no. ¿Qué conocemos? Larga. Puede ser, o con tanto... tal vez no, pero es como... No sé por qué pone la cara en este modelo, la cara de eso. Lo que muera acá fue captado por ingenieros hidráulicos en el año 2000. Ah, bueno, hace 23 años. Y recién se publicó en YouTube en 2011 nuevamente por la empresa proveedora de agua británica United Utilities bajo el nombre Video Captado por Ingenieros Hidráulicos. Esto ha sido objeto de intenso debate. Por favor, echa un vistazo. Ah, este es donde docean a mi cookie. Sí, la docearon, señores. Docearon... Parece más una persona colada ahí. Pero no le dirían brillar los ojos en primer lugar. Sí, la docearon. Ah, la verga. Recontraturio esa mamá. ¿Qué será eso? Hay personas que se abocan a decir que esto es fake. Pero hay un problema. United Utilities no es un YouTuber. Es un canal del Estado Británico. Ahora son para ser fake, ¿no? Estas sociales están verificadas y no se dedican a subir videos para entretener a nadie, sino que son un servicio que provee agua potable a los ingleses. Casi nada. Y Udani inventa mejores fake que el Estado, señor. Usa su canal en YouTube para fines serios. Ellos son, como en el anterior escaño, quienes, esta vez en el año 2011, subieron este metraje el cual fue tomado por un robot en las coloacas. ¿Qué opinión te merece? Jodido, ¿no? Este mismo canal también subió un video de igual antigüedad sobre una exploración hecha por su robot. Echemos un vistazo. El nombre de su canal es Urbex Hill. Se trata de un explorador urbano que se enorgullece de explorar lugares completamente solo. Ay, no, no, no. Eso es esto horrible. No lo hagan, por favor. El 20 de abril del año 2022, Urbex subió lo que es, a la fecha, el video de su carrera como YouTuber. Ah, creo que ese cual es este. El que se asoma por un borde, ¿no? Tres minutos en el cual se aventura en el interior de un complejo sistema cloacal. Ah, no. Este no es el que yo había visto. Este es otra baña. Es que, boludo, pensalo bien. Cualquier persona que esté por ahí adentro te puede ver fácilmente porque tú no eres la única fuente de luz, carajo. Y entonces no tardan en ocurrir cosas por las cuales, y esto lo he repetido muchas veces, hacer exploración urbana en soledad no es buena idea. No, con un tío. Imagínense que empieza a llover a carántanos. O sea, me cae una lata de agua. ¿Cómo escapas de aquí? No, no. Pero esa calidad me mata, no, no. Ahora sí se ve bien. No. ¿Qué pasó? Este grito vino de dentro de las alcantarillas. Eso es inconfundible. ¿Te acuerdas de lo que te mostré en el escaño 2? A la verga. Por favor, quiero que lo tengas en mente. Casi nada. ¿Qué pasó? No veo una mierda. No veo nada. ¿Sale de la derecha o de la izquierda? Congo otro ruido otra vez. Coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A la ver... A la puta madre. Son dos. La puta madre. Coño, me gusta la piel de gallina. No sé si será fake o no, pero es como verga. Urbex asegura que esto no es fake. Pone su reputación en juego diciendo que todo es real. Tú decides si creerle o no, pero mira qué curioso... Ahora que lo ves bien, ¿por qué coño alguien haría un grafiti aquí donde nadie lo puede ver? Muy poca gente. ¿Acaso no son estas criaturas muy, muy parecidas a las que subió la compañía proveedora de agua? A la puta madre. ¿Pero te vive de un país o es de otro país? Insisto, las cloacas son laberintos del tamaño de nuestras ciudades. Existen bajo nosotros y después de 100 años y más te garantizo, hay cosas que caminan allá abajo y algunas bastante más grandes e interesantes que las ratas. Casi nada. Es como verga, no, seguro, pobre Mikuki junto con Raccoon. Si el video te gustó, apreciaría mucho que... Mire, este es Mikuki junto con Raccoon cuando las docearon. Cuando docearon el caso de Mikuki es Raccoon. Así de simple. Ay, no, otra vez. Si te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y... Bueno amigos, este es el video de hoy. Gracias por verlo y... Uff, por acompañarme en esto. Estuvo tétrico esta vaina, sobre todo, porque piénsalo, cuántas cosas raras no hay en las alcantarillas. Bueno, sin más que decir, nos vemos.